Gracias, presidente. Doy paso a los alumnis. Bueno, presento a Marina Pozzi Ruiz, licenciada en periodismo UMH y periodista de investigación freelance, que va a compartir nuestra relación con todas y todos nosotros su experiencia, y a Sergio Sierra Flores, graduado en periodismo por la UMH y redactor en la sexta clave y en la sexta. Buenos días, Agustina y Sergio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir vuestro balance. Y bueno, simplemente para no extenderme, me sumo al agradecimiento tanto de Avel como de Alex y cuando queréis, tenéis la palabra. Si queréis, Agustina, comienzas tú y después continuamos con Sergio, si os parece. Perfecto, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Muy bien, siempre compruebo estas cosas porque luego llevas diez minutos hablando y no te han oído. Nada, muchas gracias Alex, Vicente, Francisco y a todos por abrir estas jornadas, que yo creo que en directo ganan muchísimo. Participé una vez hace un par de años y ganan muchísimo, pero aquí también la vais a aprovechar. Yo realmente me apunté al formulario y estoy dentro de la red Alumni porque en su momento no tenía ni idea de qué era salir al mundo real y trabajar en el mundo real. Entonces creo que cuantas más pistas te den, mejor. Y las preguntas que son, ¿dónde encuentro trabajo? ¿Cómo hago un reportaje? Que es lo, bueno, lo que yo me preguntaba en su momento. Espero que eso se vaya solucionando en vuestras cabezas, pero si puedo aportar y ayudarlos, por eso estoy aquí. Lo del tiempo que he comentado Alex me ha causado un poco de gracia porque es verdad, pasa volando. Y ahora estaba repasando un poco todo lo que he hecho en estos años después de salir de la carrera y la verdad que he tocado muchos palos. Y eso os quería recomendar también. Bien. Yo he hecho prácticas, empecé haciendo prácticas cuando estaba en la carrera en la desaparecida Verdad de Alicante, que me parecía fantástica en su momento, pero a Vocento pues supongo que no le pareció tanto. No sé si alguno llegó a leerla, que hace unos años desapareció la delegación y de hecho tengo entendido que muchas delegaciones están desapareciendo. Entonces eso es inquietante para la prensa local, pero yo creo que es una oportunidad para la nueva prensa local, lo que está saliendo. Y que lo tenéis que aprovechar, porque lo que están buscando son periodistas al final. Así que están buscando comerciales porque siempre hay que meter dinero, pero necesitan periodistas. Entonces lo que os venía a decir era que, bueno, en mi trayectoria he participado en proyectos que no tenían nada que ver con el periodismo y que creo que luego ayuda a ser ese periodista un poco orquesta que están buscando y especializarte a la vez. Bueno, yo os quería compartir, no sé si puedo, a ver, vale, os quería compartir una agenda, ¿la veis? ¿Se está viendo? Sí, creo que sí, 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 se ve, se ve. Vale, vale, perfecto. Por resumir un poco lo que es cuidar a tus fuentes y la importancia que yo creo que tiene cuidar a las fuentes, os he traído un ejemplo de una agenda que tengo en mi equipo de trabajo. Lo que hacemos es juntar en Excel, porque yo me especialicé en periodismo de datos e investigación, entonces utilizamos Excel, pero podéis utilizar cualquier herramienta, y ponemos en común los contactos del equipo. Eso significa que mi equipo ha trabajado en todos estos programas de televisión. Ellos, de una forma altruista, ponen en común toda su red de contactos para que podamos trabajar más rápido. Esto lo he traído para que, aprovechando de que vais a salir ahora de la carrera, yo creo que lo podéis implementar y es muy fácil empezar de cero. Si vosotros estáis haciendo un reportaje, si guardáis toda esta información, el día de mañana es muy sencillo crear una nueva información o crear una red que os ayude a contactar y hacer fuentes, que es lo que tenéis que hacer. No sé si se ve bien un poco. Bueno, os lo marco un poquito. Nombre, contacto, el cargo es importante y los comentarios, ¿vale? Los comentarios que tenemos aquí, por ejemplo, es participó con nosotros en un reportaje de violencia de género y tiene experiencia en tal campo. O le entrevistamos tal día, o la entrevista al final no salió porque es tímida ante las cámaras, cosas así. Entonces, que os puede venir bien. Bien, yo me especialicé en investigación y datos en el máster que es Downy Editorial. Luego, lo estoy coordinando ahora entre otras cosas que estoy haciendo. Entonces, que no tengáis miedo también a dedicaros a no solamente prensa o medios de comunicación. Porque sí que es verdad que os van a dar de comer y son muy interesantes, pero yo creo que diversificar en ese aspecto os puede llegar a ayudar. En las preguntas, yo espero que todo esto me lo preguntéis mejor, porque yo creo que os estoy liando un poco. Pero sí que es verdad que tener la red de contactos para fuentes no solamente implica que sean vuestras fuentes, sino que pueden ser opciones de trabajo y que os pueden llamar. Por ejemplo, yo trabajé en un reportaje con una empresa y luego me llamaron para colaborar con ellos para un informe y para ayudarlos a hacer comunicación interna. Les dije que no, porque no me interesaba. Yo lo que quería era sacarle los colores, pero al final son contactos vuestros. De hecho, colaboramos en la productora de Crónicas Subterráneas, colaboramos con Apunt, que nos contrató tres reportajes. Y me estuve viviendo en Valencia, estuve viviendo en varios sitios. Entonces, vuestra red de contactos y fuentes, guardarla, para eso os traía este ejemplo, guardarla y no solamente utilizarla como fuente, preguntarle y sacarle información. Llamarla a veces a ver cómo están y en qué están trabajando. Porque nunca sabes si va a salir un proyecto. En este momento las empresas están buscando comunicación. Entonces, pueden necesitar en algún momento. Y aunque no empecéis como periodistas de investigación o periodistas deportivos de un primer equipo o lo que sea, en los pasitos luego os van a ir ayudando. No sé si me he quedado corto o me he quedado larga, Vicente. Bien, bien. Si le queréis preguntar algo o le damos paso a Sergio y hacemos un bloque de preguntas con alumnis, como queráis. ¿Cómo lo ves, Paco? Yo, como quizás es interesante, a lo mejor si hay preguntas ya y están en caliente, igual sería bueno que las lanzaran ya. No sean tímidas ni tímidos, estamos en familia. Y lo digo porque a lo mejor luego esas preguntas se caen en frío. Lo digo por eso. Si no, pues seguimos con Sergio y luego hacemos un bloque todas juntas. Pero si alguien tiene ya preguntas para Agustina, yo os animo a que las lancéis, a que activéis vuestros micros y vuestras cámaras, sería fantástico. Y por lo menos podamos hablar viéndonos en un vídeo online. Yo aprovecho, Miguel Antonio había puesto que estaba un poco borrosa la agenda, era un poco a propósito. No podía regalar la agenda. Claro. Os puedo pasar un teléfono cuando queráis porque generalmente, al contrario de lo que pasaba antes en las redacciones o lo último que yo viví, yo estoy notando que la gente es muy solidaria con los contactos. Si el trabajo que estás haciendo lo merece, pero tampoco lo voy a regalar así en internet. Agustina, has ido directamente al meollo, pero a lo mejor estaría bien que nos contaros un poco exactamente a qué te dedicas. Tú, ¿qué es lo que haces? Porque creo que has pasado muy por encima y cuéntales un poco a qué te dedicas, qué es lo que haces, que yo seguro que les va a interesar mucho. Vale. Sí, suelo esconderme un poco, suelo ser la de las cámaras apagadas. Yo lo que he puesto soy periodista de investigación freelance porque realmente no estoy casada con nadie. Pero sí que tengo, formo parte de la Asociación de Periodistas de Investigación de España, que es la API. Somos muy poquitos, pero estamos identificados al menos. Y lo que hago es colaborar con proyectos de investigación, de periodismo de investigación o en profundidad, depende de lo que sea. Y suelo encargarme de la parte de datos, del departamento de datos, que no significa solamente números o Excel. Al final, datos puede ser que traen 50 PDFs escaneados y hay que sacar información de ahí o cosas así. Entonces, estuve colaborando, por ejemplo, con la serie de programas de investigación de crónicas subterráneas, que las emitió Telemadrid. También tuvimos crónicas subterráneas en Apunt. Sacamos el caso Blasco, que se incluyó en el sumario en el momento del juicio. Ahora vamos a sacar un podcast en relación a una historia sobre una mujer maltratada que tiene mucho más detrás. Entonces, ahí ya no es tanto investigación, sino documentación y fact-check. Pero al final la metodología de trabajo es la misma. Y ya está. Y lo que venga, un poco. Porque yo estoy funcionando un poco así. Es complicado cambiar el chip de decir, quiero tener un trabajo fijo y mi nómina a fin de mes durante los próximos 20 años. Y yo espero que muchos consigáis ese objetivo. Pero muchos también tenéis que disfrutar el ir cambiando de proyectos, porque es lo que ahora el mercado está demandando. Sí que es verdad que el audiovisual está en alza, pero el papel no se puede perder, porque al final el audiovisual se nutre del papel. Así que si sois capaces de expresar la historia que queréis contar en varios formatos, pues yo creo que es la clave. Y si no, también podéis estar como yo, que yo muchas veces no he escrito ni una palabra en un proyecto. Reviso guiones o trabajo con bases de datos y le doy la información al periodista. Hay muchas vías para dedicarse a esto. ¿Alguna pregunta? Yo sí que tengo una. Aparte de guardar los contactos y todo esto, ¿les has aconsejado algún consejo más que les pueda servir a la hora de cuando salgan al mundo de la hora? Bueno, aparte de lo de los contactos y no tener miedo y tener ahorros. Bueno, no lo sé, yo me traía preparado ese, pero yo creo que lo de mantener las fuentes es básico y no solo lo que he dicho, lo de las fuentes de información, porque es tu materia prima, pero las fuentes personales. La gente que vais conociendo en la carrera, yo por ejemplo coincidí con Javi, yo coincidí con Javi, que lo ha nombrado antes Alex, en unas fiestas. O sea, mi relación con Javi no era profesional en ese momento, pero sí que mantenemos el contacto porque a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos ido coincidiendo por lo menos en los pasillos, porque él creo que estuvo en el Congreso también haciendo prácticas, entonces... Y luego que tampoco penséis, yo creo que Sergio también está aquí en Madrid, pero que no penséis que todo está en Madrid o en Barcelona, que el periodismo local, aunque os forméis luego fuera, os vayáis a Inglaterra a seguir formando, si luego volváis, el periodismo local tiene que resurgir, porque es la base al final de las redes de periodismo. Entonces, por lo que yo estoy oliendo y por lo que me comentan, etc., sí que se están formando proyectos, lo que pasa es que, bueno, falta un poquito de empuje. En este momento creo que el único periódico así fuerte en la provincia es la información, entiendo, pero Valencia Plaza, Alicante Plaza están también ahí, y se están formando proyectos locales que pueden llegar a... o los podéis formar vosotros también. Y al final esa red, aunque estéis en Alicante, si vosotros tenéis contacto con periodistas de todo el país o incluso internacionales, os va a ayudar. Levantado a la mano, a ver, José Ramón. Rafael. Rafael, perdón, es que se lo veía la RA. Perdona, soy Rafa, puedes decirme Rafa. Una pregunta para Agustina. ¿No me termina de quedar claro dónde es que trabajas actualmente? O sea, si estás en algún proyecto actual o si estás en algún sitio, como dice, que trabajas en diversos proyectos y tal. No me queda muy claro dónde estás ahora. Sí, a ver, para ser transparente, porque también me gusta ser transparente a veces, yo trabajo para la Escuela de la Unidad Editorial, coordinando el Máster de Investigación, que es mi ingreso, lo que paga mi alquiler. A ver, pero a la vez estoy en una productora, que se llama la productora de facto, colaborando con ellos en todos los proyectos que les salen. O sea, a veces me llaman para hacer este podcast, que son meses de trabajo, o necesitan para una ficción comprobar una serie de datos de un caso de corrupción, por ejemplo, o de un caso de asesinato, etcétera. Entonces, con ellos colaboro como muy puntual. También estoy colaborando con IDEA Internacional, que si no lo conocéis, es una fundación sueca, que tiene sede en muchos países del mundo, y lo que hace es, ¿cómo se llama? Las elecciones. Control electoral. Entonces, están haciendo ahora una serie de informes, etcétera, y necesitan periodistas de investigación con base europea, y estoy colaborando con ellos. Entonces, como ves, tampoco, no te puedo decir, estuve haciendo prácticas en la sexta también, en su momento con Paradise Papers, cuando necesitaban gente, pero luego, a partir de ahí, empecé a trabajar con gente que lo único que hace es moverse y generar proyectos, y me pareció muy interesante y me gustó mucho, porque yo entendí desde muy pronto que el reportaje largo de papel no era lo mío. O sea, yo sí que he colaborado con compañeros que están haciendo papel en el mundo, por ejemplo, me han pedido colaboración, pero no redacto, yo no redacto. No porque en algún momento no me lo hayan pedido, porque, por ejemplo, para los programas, sí que teníamos que hacer una pequeña metodología o contar una historia, pero también me gustan las nuevas narrativas y estas cosas. Creo que había en el chat... Sí, Miguel, Antonio tiene una pregunta, ¿puedes activar el micro? ¿Hola? Había otra mano levantada también, creo. ¿Sí? No, no la he visto. Bueno, pregunta, ¿cuál es el pilar fundamental para un periodista de investigación? Creo, por si no quiere hablar. Sí, es el que sí. Vale, bueno, que haya uno. Pero si queréis dedicaros al periodismo de investigación, yo creo que tenéis que ser ordenados, aunque no sea en vuestra vida, por lo menos en el trabajo, tenéis que ordenar la información muy bien, porque nunca sabéis cuándo la vais a volver a buscar. Por ejemplo, yo en este momento no estoy ni remotamente trabajando con la lista de los bienes de la iglesia que publicaron hace muy poquito, pero me la he guardado. La lista, cuando sale en la lista de morosos, nunca... Yo no... Bueno, sí, trabajé una vez, pero no la suelo trabajar, pero las tengo todas. Entonces, al final, tienes que tener la información que está en ese momento, porque la estás viviendo, guárdatela. Y en este momento, vosotros, aunque estéis en exámenes, en un montón de cosas, toda esa información está ahí fuera. La podéis guardar, porque nunca sabéis cuándo la vais a utilizar. Además, luego, si os dedicáis a esto, pues seguramente os darán millones de consejos, pero algo útil que podéis empezar a hacer es esto, recopilar contactos, aunque sea de vuestros compañeros, que nunca sabéis dónde van a acabar ellos tampoco, y guardar información que en este momento es libre. Yo espero que sigamos trabajando para que la ley de transparencia y la de la comunidad valenciana, en concreto, siga mejorando, pero nunca sabes dentro de unos años cómo va a estar la cosa. Entonces, tú esa información la tienes. Yo, para la carrera y para el máster, entrevisté a periodistas de investigación de la época de los GAL y de ETA, y ellos, al final, están trabajando ahora porque tienen información de esa época. Y no han hecho nada especial, sino guardarla, y conservarla y trabajarla ellos también. Nerea preguntaba, al acabar la carrera, ¿dónde fuiste? Al acabar la carrera, yo estaba haciendo prácticas, mientras estaba terminando la carrera, porque yo soy de licenciatura de 5 años, el último año estuve en La Verdad, luego me contrataron en La Verdad para llevarla a web. Estuve trabajando en una agencia, que no quiero nombrarla, porque no quiero que vayáis a trabajar ahí, pero que sí, Activa en Alicante, que es una agencia de negocios, que allí hice un poco de todo, rellenar webs, desde documentación de webs hasta redes sociales, empezaba el tema de las influencers, entonces era contacto con influencers, y esa experiencia me parece importante, aunque no recomendaría la empresa, pero sí que es verdad que fuera, os recomiendo también hacer algo fuera del periodismo, para que sepáis cómo funciona el resto del mundo. Y yo ahora, cuando entrevistas a un empresario, sabes un poco por dónde va, porque has tenido un jefe empresario, entonces, bueno, diversificar un poco las prácticas también está bien, porque tampoco sabes si te va a gustar ese mundo, la comunicación interna o cualquier otra cosa. Entonces, pues estuve haciendo prácticas por ahí, por Alicante, luego me surgió la oportunidad de hacer el máster de investigación y datos, y me vine a Madrid. Pero ya os digo, si hubiera estado este máster, sí que hice el módulo de datos del máster de innovación, que estuve con, que lo llevaba Félix y en la UMH, que me parece muy interesante ese máster, pero yo quería investigar. Entonces, me vine aquí. Pero bueno, si hubiera habido este máster allí en la UMH, yo lo hacía allí, porque se vive muy bien en Alicante. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, en concreto pasamos a Sergio, si te parece, Paco. Por supuesto. Sí, no sé si la persona que había levantado la mano antes, que me pareció ver a alguien más, que no tengo en la parrilla ahora mismo, si quiere activar micro y lanzar la pregunta, ya que para no dejarlo, si no, pues pasamos. Es que como no lo veo... Claro, claro, pues en la parrilla... Estamos más... Estamos al doble de la parrilla ahora mismo. Sí. El contacto... Sí, me podéis buscar en LinkedIn y conectar conmigo, sin ningún tipo de problema, y ahí tengo el correo y toda la conexión. Muy bien, Agustina, gracias. A vosotros. Muy bien, pues si os parece, pasamos al turno de Sergio. Muchas gracias, Agustina. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a todos por la invitación. Me sentía muy identificado al principio de... Que cuando salimos, no queremos saber nada de la universidad, para nada. La UMH siempre la llevas dentro. Primero, tu universidad sí ha sido buena y si te sientes reflejado con sus valores, desde luego que la llevas siempre y pregonas de dónde vienes. Al fin y al cabo, cuando entregas tu currículum, siempre aparecerá ahí, graduado en periodismo, en mi caso, por la Universidad Miguel Hernández. Yo, en mi caso, voy a intentar centrarme en un poco los sentimientos que tiene un estudiante cuando sale de la carrera y ese abismo laboral que se nos viene encima. ¿Qué es de mí? Tengo la primaria, después para la secundaria, bachillerato, carrera y hasta ahí está preconfigurada mi vida si quiero ser periodista. ¿Pero qué hay después? ¿Qué viene después? Yo, en mi caso, creo que con el plan Bolonia, esto de tener ahora cuatro años de carrera, en el caso del periodismo, nos enseñan a ser periodistas o somos todos periodistas, pero ¿dónde está la diferenciación? Que es lo que creo que es la clave. En el caso de Agustina, Agustina se fue a la investigación, se fue a los datos. Yo, en mi caso, me fui al periodismo deportivo. Yo hice un máster de periodismo deportivo. Lo que más importante le di fue el máster que me dieron las mejores prácticas. Yo hice el máster de periodismo de Villanueva aquí de la Universidad Complutense de Madrid y ve que tenía prácticas en Deportes 4, en Jugones en la Sexta, en Movistar Plus, en muchos sitios que a mí me gustaban, la cadena SER. Y por rebote acabo en Jugones, acabo en la Sexta. Ahí estaba mi diferenciación un poco, ¿no? Era periodista deportivo, en un programa que encima yo no había visto nunca. Ese era un gran problema que yo que tenía en el momento en el que llegué a Jugones. Empezamos de prácticas 10 personas y digamos que cada 2-3 meses hacían una criba y 1 o 2 dejaban de ser becarios. Era como una carrera de fondo. Yo me quiero centrar en 3 puntos, que es no rendirse, reinventarse y diferenciarse. La diferencia yo la acabo de contar, con el máster ese que hagáis, con los cursillos que hagáis, con que os centréis en lo que os interese de verdad. Quiero ser periodista de investigación. Céntrate en cómo se investiga, céntrate en esa red de contactos, céntrate en qué pasos tienes que hacer. Yo en mi caso seguí con el periodismo deportivo, fui el único afortunado de los 10 que siguió en Jugones y me acabaron contratando. Yo creo que en el mundo del periodismo se entra en verano. En verano, en invierno y en Semana Santa. Son los 3 periodos donde todos los estudiantes queremos vacaciones, playa y amigos. Y es el momento donde hay que dar un paso adelante. Es el momento en el que se van las primeras líneas. En mi caso, se va a Josep Pedrerol, se va a Ferreras, se va toda la gente que está en primera línea y los que están en segunda pasan a esa primera línea. Por lo tanto, hay gente que tiene que cubrir de nuevo esa segunda línea. Y ese es tu momento, esa es la oportunidad que hay que aprovechar para que vean tu valía, para que vean que vales para esto. Llegará a septiembre después del verano y volverá otra vez Ferreras. Entonces, en este caso, María Yapar, que es la que presenta al Rojo Vivo, tiene que pasar a segunda fila y el que estaba en segunda fila. Pero siempre hay movimiento, siempre hay movimiento y se entra a través de esa oportunidad. Yo, en mi caso, aproveché también herramientas que me dio la UMH, aproveché dos becas Seneca, me pude venir aquí a Madrid, aproveché prácticas con el diario de información que tenía un convenio, aproveché prácticas con la cadena SER que tenía un convenio, herramientas muy interesantes que nos ofrece también la universidad. Pero sobre todo, antes decía, lo de no rendirse y reinventarse. cuando yo acabo ese verano de trabajar en la sexta, me quedo sin trabajo y tenía dos oportunidades, dos alternativas, o irme con mi pareja a Salamanca, de donde era ella, o irme a Alicante, a mi casa otra vez. Me fui a Salamanca. ¿Qué hay en Salamanca? Dije, jamones, pues voy a hacerme cortador de jamón. No tiene nada que ver con el periodismo, absolutamente nada que ver. Era mi reinvención. ¿Qué pasa? Que en los últimos dos años, de las cosas que más se ha hablado en la Unión Europea han sido el etiquetado del jamón. Que si es de bellota, que si es una cinta blanca, que si es una cinta verde, que si es una cinta negra. Yo me reinventé. Yo quise trabajar. Me dice el maestro jamonero, le corté jamón en una fiesta, en una noche vieja universitaria, a Fonsi Nieto, al alcalde entonces Mañueco, del que ahora es presidente de la comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, tengo su contacto de cortarle jamón de un simple, ya vemos el cortador de jamón, tengo su contacto para el futuro. Entonces, esa es la reinvención. Acabé en un club de fútbol que se llama Unionistas de Salamanca, jefe de prensa, voluntario de todo. El año pasado Unionistas juega la Copa del Rey contra Real Madrid. El año pasado yo fui trabajando para jugones, Josep Pedrirol me manda directamente a Salamanca a cubrir durante una semana entera a Unionistas-Real Madrid. Vaya, lo que hace cuatro años era una cosa voluntaria y gratuita, de repente se convierte dos o tres años después en una oportunidad muy buena para mí, en hacer directo todos los días para jugones, para el chiringuito, para la sexta deportes. Por suerte, luego también conocí la parte, el otro lado, el lado oscuro, por así decirlo. Acabé trabajando en el departamento de comunicación del Ayuntamiento de Altea, una experiencia fabulosa que me gustaría repetir incluso. Es absolutamente lo contrario, es el contraperiodista. Nosotros somos los que preguntamos al Ayuntamiento, los que intentamos sacar la información al Ayuntamiento y en este caso era, yo a veces tengo que frenar, tengo que marcar los ritmos, tengo que ver qué información te doy, tengo que ver cómo gestiono, en este caso era un tripartito, por lo tanto, fíjate cómo tienes que gestionar tres partidos políticos diferentes que publicabas algo de uno y te llamaba el otro, oye, ¿por qué has publicado lo de lo trinolomío? Vale, pues ahora publico lo tuyo. Te volví a llamar el primero, oye, ¿qué has publicado lo del otro? Yo tengo siete escaños más que el otro. Y eso también fue una experiencia muy enriquecedora. Acabé en Apunt, también, trabajando a la par que es la sexta de deportes, en un programa que se llamaba Totesport, Trabajaba de viernes de jueves a domingo en Valencia en Apunt y de lunes a jueves en Madrid en Jugones. Ahí os digo lo de reinventarse también. En Apunt hablabas del Valencia, sobre todo, claro, hablabas del Valencia, del Hércules, del Castellón, pero es que en Madrid en Jugones hablabas del Madrid. Entonces, saber dónde estás, saber también manejar, diferencia de idiomas y un poco esa diferenciación. como tampoco tenía muy claro lo del mundo del periodismo deportivo, a la par fui estudiando otro máster, el máster de profesorado. El año pasado hice el máster de innovación de la UMH y actualmente estoy haciendo un doctorado con la UMH para acabar siendo profesor de universidad, que es un poco mi objetivo. Esa es mi reinvención, ese es mi cambio a lo largo de estos siete, ocho años. Empiezo como periodista deportista, estudió para profesor, pero sigo de periodismo deportivo, ahora estoy haciendo un doctorado para acabar de profesor de universidad. Eso es todo el ámbito, todo el abanico grande que tenemos para acabar trabajando de periodista. Y, bueno, pues eso, mi consejo un poco es que no estéis en casa, que no os quedéis quietos, que toquéis la puerta. Nosotros empezamos en mi generación 140 personas. Yo tenía un compañero, mi mejor amigo de la carrera, me decía, yo en verano ya hay información, cadena ser, puedo trabajar aquí, puedo hacer prácticas, puedo tocar un micrófono en la radio, la radio de UMH la exprimí. Tiene que haber micrófonos que haya roto yo incluso de las horas que pasé allí. Experimenta y sobre todo no te quedes en casa. Mi mejor amigo me decía, no, yo me he quedado en mi casa, ya me saldrá algo. ¿Cómo que ya saldrá algo? Salimos 140 periodistas de la Universidad de Mil Hernández, salen otros 150 de la de Navarra, 300 de la Complutense y de la Carlos III. Él iba a venir a tu casa a tocarte, oye, mira, que necesito un periodista. No, tienes que ir tú y decir, oye, yo soy periodista. Además, he hecho prácticas aquí, aquí y aquí. Me he especializado en esto, aquí me tienes. Habrá cinco o seis como tú. Tendrás que incluso seguir diferenciando, que tendrás que batirte en un duelo amistoso con los otros candidatos y que te elijan a ti, que te elijan por algo. Y un poco, pues, esa es mi experiencia, que no rindáis, que os reinventéis y que os diferencies. Son las tres cosas que yo creo que es más importante para un periodista. Hay que ser insistente, ¿no, Sergio? Sin duda, sin duda. Bueno, no sé cuánto al final y ahora mismo tienes esta clave. Es el último punto de reinvención que yo he hecho. Llega el COVID-19 y se acaban los deportes. No hay fútbol, tres meses, todos en casa. Peligro de irte a la calle y de repente te dice tu jefe, oye, que vas a empezar a trabajar en informativos. Seis meses trabajando en informativos. No tenía ni pajaridad de lo que era una vacuna, de lo que era una dosis, de lo que era una jeringuilla. No sabía quién era el número dos de Podemos por Mallorca. Ni idea de nada. Acabo en la sexta clave. El programa más político probablemente junto al Rojo Vivo que tiene la sexta. No lo había tocado en mi vida. Me sé la plantilla del Alcoyano en segunda vez, me sé la plantilla de Leche en primera, pero no sabía quién era el portavoz en el Congreso de Ciudadanos. Y un poco también por ahí viene el saber un poco de todo, que es el periodista y la diferenciación que os contaba antes me volverá a servir en un futuro, pero ahora estoy yendo a otro ámbito absolutamente diferente como es la política. Fantástico, fantástico recorrido, Sergio. Bueno, no sé si hay alguna compañera, algún compañero que tiene alguna pregunta para Sergio, como decíamos antes. No sé si veo alguna mano levantada o son manos que iban para Agustina. Venga, no sé si hay tímidos. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Era Manuel, ¿no? Sí. Sí, soy Manuel. Muchas gracias por contar tu experiencia. En tu opinión personal, ¿qué crees que diferencia en los tiempos de hoy a un periodista deportivo? Buena pregunta. En el periodismo deportivo como verás ahí tenemos el ámbito local, ¿no? Como podría ser un día de información que se centra en cosas muy concretas de la República Valencia, en este caso más el ECHE porque está en primera, el Hércules, la provincia de Alicante y a nivel nacional pues tienes dos ámbitos, el sálvame del fútbol, ¿no? El impacto del fútbol como puede ser Jugones, como puede ser Deportes 4, programas que se centran más en no tanto contarte que ha quedado 6-6, el Betis contra el Sevilla y más en otras curiosidades en las que la audiencia te refrenda. Un día que estaba trabajando para Jugones hace tres años un derbi sevillano, un Betis-Sevilla, un derbi que nos parece muy amable al resto de españoles que no somos sevillanos, queda 6-4, le gana el Betis 6-4 al Betis y a continuación hablamos de las botas de Cristiano Ronaldo y un escupitajo que había pegado. Claro, yo ahí el uso de mí, la de mía, pero como le vamos a dedicar al mismo tiempo al escupitajo de Cristiano Ronaldo que al 6-4 del Betis al Sevilla. Y es que al día siguiente ves la curva de audiencia y ves que el 6-4 del Sevilla baja dos puntos y ves que luego el escupitajo de Cristiano en las botas sube tres puntos. Entonces es un periodismo muy demandado el de Jugones, el de Chiringuito, el de Deportes 4, cada vez más Antena 3 que eso parece ya los sucesos de Antena 3 deportivos que es lo que demanda la gente. Y luego por otro lado si quieres un periodismo deportivo más especializado que hoy en día hay que pagarlo porque los derechos los tiene Dazón, los derechos los tiene Movistar, un periodismo muy cuidado con una locución muy cuidada, sin llamar la atención, sin grandes rótulos, con programas específicos de balonmano, de fútbol, de baloncesto. Eso es un poco los dos ámbitos que yo veo claros a día de hoy. El periodismo puro de qué es lo que ha pasado, de datos, de análisis y luego un poco más el farandulero, el espectáculo que pueden proporcionar otros programas. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Sergio. Yo quiero saber qué haces en la sexta clave, Sergio. yo prácticamente soy el montador de imágenes del programa. Tenemos un periodista de investigación que creo que está contigo en el EPI, que es Joaquín Castellón. La semana pasada destapó el caso de Assange, del indulto de Trump. Lo vivimos en primera persona, una pasada. Y yo en este caso me encargo de montar las imágenes, los rótulos. Estoy llevando sobre todo los datos del COVID. Calculo todos los días cuánta gente lleva el porcentaje de una dosis, de dos dosis, cuántas vacunas entregamos. Un poco ahí entre los datos y la imagen. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, no sé si se ve mi mano levantada. Si ves. Adelante, adelante José Rafael. Vale. Me llamó la atención tu historia con el tema del jamón y tal, más que todo por lo contrario que tú bien lo mencionas de lo que es el periodismo y más tu especialización que es el deporte. ¿Sabías el dato de lo del jamón cuando decidiste estudiar cortador de jamón en ese entonces? ¿Sabes eso más o menos en qué año fue? Esto fue hace cuatro años. Hace cuatro años. Estaba de voluntario en el equipo de fútbol incluso entrenaba en equipos de cantera. Estaba en la xenocolomía con el periodismo. Pero mi forma de ganarme la vida, de ganar dinero era a través del jamón. Yo no tenía ni puñetera idea que luego esto me repercutirá en el futuro. Pero me repercutió. Es decir, todo en esta vida pasa por algo. Ese día que estés triste en casa que te vas a dar un paseo por las calles y te vas fijando en el letrero, por ejemplo, de las calles. A lo mejor el día de mañana hay un suceso en la calle Margarita Robles. ¡Ostras! El otro día que pasé por ahí y la calle Margarita Robles número 12 está aquí. Y ya lo ubicas. Es decir, todo suma. Todo suma. Yo no sabía lo del jamón. Yo no sabía lo de unionistas. Me ha repercutido en el futuro. ¿Serán casualidades? ¿No serán casualidades? Lo que no puede hacer un periodista es quedarse en su casa. Nunca. Jamás. ¿Y tú, pero, de dónde que eres? Porque estudiaste aquí en la Universidad de Belche, ¿no? Estudié en la UMH Periodismo los dos primeros años. El tercero me fui con una beca séneca en la Universidad Carlos III de Madrid. El cuarto me fui con otra beca séneca en la Universidad Complutense de Madrid. Y he sido graduado por la Miguel Hernández, que es mi Universidad de Orizano. ¿Cuál? Vale. Te graduaste en 100 partes aquí en la Universidad Miguel Hernández de Belche. ¿De dónde es que eres? No eres de Belche, ¿no? Soy de Alicante, de Alicante. Ah, de Alicante. ¿Cómo terminaste por allá? ¿Por dónde es? ¿De Zaragoza? ¿Zarabanza? Bueno, ahora es que es Madrid. Vivo Madrid. Vivo Madrid. Sí que es cierto que no todo el periodismo está en Madrid, pero desgraciadamente un gran porcentaje de periodistas están en Madrid y están en Barcelona. A mí me encantaría volver a Alicante, me encantaría que viva la información potente que en vez de despedir a 18 periodistas que han despedido en los últimos seis meses se contrataron a 18 periodistas. Me encanta que a punto haya vuelto a aparecer una televisión pública valenciana porque esto ha creado empleo a nivel local. Tenemos ahí en la Ciudad de la Luz unas instalaciones maravillosas. Tenemos unos informativos maravillosos, tenemos cada vez más periodistas, más cámaras. Esa es otra. Saber que hay empleo privado, que es un poco el que hemos hablado Agustín y yo, pero luego también está el empleo público. Televisión Española, APUN, agencias estatales, comunicación. Esto también es importante conocerlo. Vale, genial. Bueno, creo que había otra persona preguntando también. Sí, creo que Manuel quería preguntar también. Sí. No, igual que mi compañero José Rafael, me ha parecido curioso el tema del jamón. Tú, en ese momento, ¿lo ves un poco como dejar a un lado al periodismo un poco rendirte entre comillas o lo ves de otra manera? Yo estaba trabajando de voluntario para Unionistas de Salamanca, un club de tercero en ese caso, de segunda B, estaba creciendo en ese momento. Mi vocación futura, evidentemente, era el periodismo deportivo, era continuar ahí. Yo había hablado con ellos incluso de que si ese año ascendían a segunda B, que fue el año del ascenso, a mí me hacían jefa de prensa del equipo, por lo tanto, ya empezaba a monetizar que al fin y al cabo de lo que se trata un poco la vida, de que tú, tu hobby, de que tus estudios acabes viviendo de ellos. Yo en ese momento no vivía de eso, hacía un programa de televisión, hacía de jefe de prensa sin cobrar un duro. Me fui a lo otro porque dije, ¿qué hay en Salamanca? Pues como si me voy a Gijona te diría, me voy a meter en una fábrica de turrones, como si me voy a a otra parte de España, voy a trabajar, voy a monetizar ese momento de mi vida, voy a pagarme mi alquiler, voy a pagarme mis gastos. Yo lo de jamón fue algo aparte del periodismo, era para, pero es lo que quiere decir de que todo sirve en la vida. Yo en ese momento ganaba dinero cortando jamón, pero esa experiencia luego me ha llevado en un futuro con la tontería de los últimos dos años, del jamón, las leyes europeas, las leyes españolas, los diferentes etiquetados, a poder aportar en todos los reportajes de la sexta, en todos los reportajes, en todos los reportajes, gente que sabía esto del jamón, a preguntarme y a especializarme en ese etiquetado, en ese ámbito que a lo mejor ahora no vuelve a salir en 12 años, pero que todo suma, que, 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 que se fue mi reinvención, por así decirlo, pero acabé luego el periodista deportivo que era un poco lo que yo estudié, lo que yo quería. Muchas gracias. Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta más, luego al final podemos abrir un turno general también de preguntas por si ha quedado algo pendiente, ¿vale? Sí, yo quiero preguntarle una cosa a Sergio, sobre una respuesta que ha hecho antes, que ha preguntado la primera Manuel, sobre, para saber tu opinión sobre ese periodismo un poco, sálvame, que estabas comentando, un periodismo este del Chiringuito, para saber lo que piensas, en cómo se está reconvirtiendo el periodismo tradicional a ese, a ese sálvame, ¿no?, del fútbol. Que, que, que no se me tome lo de Sálvame como una crítica, Sálvame es uno de los programas más vistos todas las tardes en España, siempre están entre las cinco audiencias más grandes de España, y a mí me parece que el Chiringuito es un programa fantástico, es un programa maravilloso, es un show deportivo divertidísimo, que te lo pones a las 12 de la noche y a las 12 de la noche, a las 12 de la mañana todavía nos puede desconectar, porque es todo el rato acción. Josep es, 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 es un loco del periodismo deportivo y del show. Y a mí me gusta mucho, yo he participado de ello, yo he estado, he hecho directos para el Chiringuito, he salido en el Chiringuito, he montado imágenes para el Chiringuito, para jugones, y a mí me parece maravilloso. Entiendo la vertiente de la persona que diga, es que yo, tanta acción, tanto show, a mí no me gusta, perfecto. Tienes los informativos de Movistar Plus que te van a informar en 20 minutos, ahí tienes la televisión pública, teledeporte, que todas las tardes, ahí pudiste ver un tenis a Garbilla y Muguruza, pudiste ver el Waterpolo, el Barça en la Champions, y puedes ver a Carla Marín los domingos con el Badminton, también lo veo, me encanta también, pero realmente si te gusta ese tipo de periodismo de Chiringuito, de Jugones, de Deportes 4, Deportes 4, 10 años haciendo más de un 12% de share, es una auténtica salvajada, si lo ve tanta gente es porque gusta, y bueno, si estás interesado en este caso en trabajar en el Chiringuito, si te gustaría hacer prácticas o en Jugones, yo si quieres te dejo luego mi contacto y podemos probar a echar el currículum por si hubiera suerte. Vale, muchas gracias. Bueno, como tenemos el tiempo reducido, vamos a pasar a la siguiente ponente, vale, y luego, si da tiempo, pues hacemos otra ronda de preguntas, vale, pues está con nosotros y le agradecemos su presencia, está Cala Navarro, que es la delegada de APUN en Alicante, y que nos va a contar cosas muy interesantes sobre las prácticas en APUN y como ve ya un poco el panorama profesional ahora mismo. Así que muchas gracias, Gala. De nada, muchas gracias. Yo voy a comenzar a hablar en Valencia, si tenéis problemas, me cuenteo, vale, y cambio al castellà que no hay ningún problema. Yo os voy a contar, a diferencia de Sergio, que os ha contado un poco cómo funciona el panorama en la televisión privada, yo os conté cómo funciona en la pública, sobre todo, cómo funciona en APUN un sabeu que va a nacer el 2018, el 2017 se va a fer una borsa de treball, per tant, la forma de treballar ara mateix és per a esa borsa de treball, és una borsa de treball que als tres anys s'han de convocar, del naciment de la televisió, s'han de convocar oposicions, per tant, ja s'han convocat a eixes places, ja s'han publicat en el DOC i ara estem tots pendents de la convocatòria d'eixes oposicions. És un punt molt important perquè la gent que acaba la carrera ja pot presentar-se a aquestes oposicions i a partir d'ahir ja entrarà en una altra borsa de treball. Per això, demana a tot el món que hagi acabat la carrera o que acabi la carrera en guany que estigui molt pendent perquè és una bona forma d'entrar a treballar i Sergio ho sap, és el mitjà de comunicació pública i més com a punt dóna una possibilitat de primer tindre una formació. Si no és entrant per la borsa de treball també pot ser per pràctiques. Com s'entra a punt per pràctiques? Ara mateix ja convenis en totes les universitats, entre elles la UMH i el que fem és que cada any, menys el 2020, per la pandèmia, es fa una selecció, una selecció d'alumnes que el que han de tindre és, crec que han d'estar en tercer i quart de carrera, no recordo molt bé, però han de tindre un nivell de valencià que és un mitjà, és un seu, crec. Són proves molt senzilles, he de dir que aquests dos últims anys, menys el 2020, o sigui, el 2018 i el 2019, entrarien unes 14 persones, així, a la delegació de la CANT, i ha sigut un plaer, perquè la gent ve preparadíssima. El meu és un missatge de confiança i de molt d'optimisme. La gent ve molt preparada, sobretot en eines tecnològiques, sabeu, nosaltres treballem en una plataforma, és tot digital, ara el periodista fa el 60% de la notícia. Abans escrivien la notícia i un muntador, un tècnic, li la muntava. Ara no, ara tot ho fem nosaltres. Nosaltres fem la producció, veritat, Sergio, nosaltres, pràcticament, no grabem, anem en un càmera, però també hi ha càmeres que són redactors i després el que fem és el muntatge, aboquem totes aquestes imatges. Un moment, Gala, perdona, és que crec que sí que hi ha gent que té problemes per seguir-te, no? Perfecte, doncs, el que dicia, sí, perquè, a més, jo hablo ràpido, no hi ha caput, no hi ha caput, el que dicia és que ara mateix en el periodisme audiovisual tots treballem amb plataformes que són digitales, són programes, que el que ens permeti, en aquest cas, per exemple, en la Punt, tenim un programa que és Dalet, és un programa que també es utilitza en altres televisions públices com o IB3. Què ens permeti aquest programa? Ese programa és un programa d'edició digital i el que ens permeti és passar amb un clic de la radio a la televisió i a la web. De manera que la persona que entra a les 6 de la mañana se fa el seu boleto per a les 7, però després a les 8 empiezan les notícies del matí, que és un programa de televisió, són 3 hores en directo de televisió i comiença a fer, en un clic, se cambia de plataforma i comiença a fer su notícia per a la televisió. Tot el que fa prácticamente menos grabar, el que fa el periodista. Què passa amb els alumnes que salen ara de la universitat? O sea, que todos tienen esas herramientas las tienen, digamos, que a la orden del día. Todos conocen programas como pueden ser Premiere. Pues és molt sencilla. Conociendo un programa d'edició digital és molt sencilla. No sé si Sergio està conmigo. Te haces en 3 dies. La gent, aquí se fa un curs de una semana i la gent que vine de la universitat de pràctiques en 3 dies ja està empezant a fer coles de imàgenes o piezas de radio sencillas. O sea, és que és una cosa que les cuesta mucho menos que una persona que pueda llegar de la bolsa de trabajo y que se encuentra en un hábitat desconocido porque en realidad el salto de los medios analógicos al digital ha sido en los últimos años. Ha sido muy rápido y va muy rápido. De hecho, tenemos continuamente, estamos cambiando en la plataforma, se están implementando novedades. Eso es normal. Pero la gente de la universidad que sale ahora viene con esto aprendido. Además, tienen una serie de prácticas en radio que tienen unas cualidades, llegan aquí y tienen una facilidad para cambiar de plataforma que no tienen muchos otros trabajadores que vienen de la bolsa, que les cuesta más. Todo el mundo al final lo hace, pero la gente está muy preparada en la universidad. Por eso yo lo que quiero es animar a todo el mundo a que se presente a esas prácticas. Son prácticas que normalmente se hacen tres meses en verano. ¿Y qué hacen aquí? Pues cuando vienen aquí hacen ese cursillo de preparación de lo que es el entorno digital y luego en tres, cuatro días están ya en la calle con nosotros trabajando, haciendo primero radio, sobre todo se practica muchísimo en la radio, pero también la televisión y cuando se les pide una pieza de web, cambiando la plataforma, tienen las directrices porque todas las plataformas tienen sus editores, tienen un jefe de redacción por encima de todos y luego cada plataforma tiene su editor y les van dando las directrices. No tengáis miedo tampoco en el tema de las agendas, no tengáis miedo en el tema de que no hay una especialización, lo que hay es que tener ganas. Yo pienso que, porque aquí somos un equipo, por ejemplo aquí en Alicante somos 30 personas, de esas 30 personas hay 16 redactores, entre todos tenemos una agenda, o sea, yo tengo mi agenda y yo la comparto, a no ser que sean contactos elevadísimos pues que tampoco por cuestiones de discreción no he de, yo soy consciente que no he de compartir, pero no es lo más difícil, lo más difícil yo creo que es, pues eso, quitarnos un poco ese complejo que tenemos de decir, seré capaz de hacerlo, no seré capaz de hacerlo y sobre todo el tema del valenciano. El valenciano todos somos capaces de poder locutar una noticia en valenciano, de poder hacer un texto en valenciano, la mayor parte de los estudiantes de la Miguel Hernández han tenido una formación en valenciano, con lo cual no es difícil, mucha gente piensa que va a llegar aquí y aquí esto, bueno, es una redacción de lingüistas, de filólogos, no, al contrario, la gente con un nivel, con un buen nivel ya digo, de lectura y de escritura puede llegar a hacer hacer una noticia. Yo animaría a la gente que se presentara tanto a las prácticas, los estudiantes y si habéis acabado la carrera o tenéis previsto acabar la carrera este año, estad atentos a esas oposiciones porque de ahí se conformaron la bolsa de trabajo y creo que es una, es un trabajo muy bonito, a mí me encanta, has de estar muy enganchado a la información, eso sí, porque esto va muy deprisa, la televisión hoy en día va muy deprisa, ahora mismo estamos preparando, os comento cómo funciona esto, a las 7 de la mañana y una reunión antes de las 7 sobre las 7 menos 20 o así, todos los delegados tanto de Castellón como de Madrid como de Alicante y hemos hablado con el jefe de redacción, les hemos comentado ya nuestras previsiones que hacemos la noche anterior o incluso a las 6 de la mañana, les comentamos cómo va lo que vemos, los temas que nosotros haríamos, ellos con todo eso conforman un guión del informativo y ese guión del informativo a las 8 ya se está trabajando pero puede ir cambiando ese directo que está puesto, ahora mismo tenemos un directo en el Campello porque ya tiene todo el polideportivo preparado para hacer esa vacunación masiva, es uno de los primeros pueblos, una de las primeras localidades que se ha preparado pero si ahora mismo hay una noticia de última hora nos vamos al aeropuerto a hacerla o si ahora mismo se sabe que otro político importante se ha vacunado de forma irregular cambiamos ese directo y en 20 minutos estamos haciendo en otro punto, es un periodismo muy activo, muy rápido y eso requiere pues eso, que estés preparado para eso, que no tengas muchas barreras en ese aspecto de ir cambiando de información y adaptarte de forma muy fácil, la gente aquí que trabaja ya tiene su background pero da igual, cuando entras preguntas y Google nos ayuda muchísimo, ya sabéis, cuando yo empecé en mi época esto ni existía y ahora tenemos muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a todo y yo creo que bueno que esta es una buena forma de comenzar una carrera profesional vamos, no sé si tenéis alguna pregunta yo voy muy rápida porque vamos, es todo, aquí es todo muy rápido de hecho me están preguntando continuamente ¿qué hacemos? ¿qué hago con el guión? ¿qué hago con la noticia? todo esto va, la televisión es un medio muy rápido y la radio también pero es precioso o sea, yo creo que es un medio pues apasionante para la gente que le gusta. Sergio, ¿es así o no? Me siento súper reflejado en todo lo que has dicho y el Dalet también se usa en la sexta también se usa Avid yo en como usted es un Apunt también usé Avid y mi experiencia es que hagan prácticas en un Apunt porque es un medio maravilloso yo me lo pasé genial y aprendí un montón ese año encima ganó la copa del rey el Valencia por lo tanto fue una fiesta absoluta. Así es, así es yo creo que es una buena forma de comenzar de tener una experiencia de hecho la gente que ha entrado aquí mucha gente ha acabado trabajando en medios de comunicación con lo cual además es una buena es una buena formación ven a los redactores que ya llevan años hay gente que lleva 20, 30 años haciendo televisión y que les ha costado muchísimo adaptarse de verdad al tema digital pero una vez que lo tienes adaptado esto es una herramienta más y hay que tomárselo así porque esto en la vida es así todo va a ir cambiando todo es cambiante este medio es muy cambiante y cuando te quitas todas esas barreras y sabes que tú te puedes adaptar es tener ganas ya te digo es tener ganas yo he visto a periodistas que han entrado en la carrera en cuarto de carrera que tenían una base muy alta muy alta o sea yo me he quedado impresionada y cuando he ido a las pruebas de selección me da mucha penita porque había 12 personas que se preparaban para 6 plazas y dices bueno pues hay muy poquita gente que se prepara de todos los cursos se presenta solo esta gente yo creo que a veces el valenciano les da muchísimo miedo y por eso creo que es importante que todos se presenten al millá que tengan su nivel y que todo es ponerse en esto todo es ponerse no hay que tener barreras hay que ser un poco más activo porque al final si tú quieres hacer televisión quieres hacer radio o web especializarte porque aquí también hay redactores que tenemos especializados nada más en web y que también son periodistas de datos como Abus o sea es gente que está todo el día con sus Excel y te envían te envío el Excel de todos los vacunados ahora mismo en las comarcas del sur o en la comarca del Bais Benólogo están trabajando continuamente datos o sea aquí también hay posibilidad de especializarse así es que yo invito a todo el mundo a que pruebe un medio de comunicación pública es importante probarlo todo pero que aquí cojas una base importante sobre todo para a la hora bueno yo creo que después a la hora de irte a una radio sabes perfectamente cómo funciona la radio luego las televisiones locales o sea tú entras a una televisión local y con esta formación que tienes aquí eres totalmente capaz de poderte poner detrás delante de una cámara pues eso hacer un directo a contar una noticia y hacer pues eso cualquier información que se pueda hacer lo que además aquí ahora mismo mucha gente se queja de que hay muchísima presión ¿no? en el trabajo porque la televisión la radio ahora me pongo con la web al final cuando ya es una misma información y cuando ya lo tienes un poco asimilado esto vas tan rápido tu cabeza va tan rápida que muchas veces es verdad que no nos deja reflexionar pero sí que te da la posibilidad de trabajar esas plataformas y saber un poco de esas plataformas no ser especialista pero sí saber un poco cuando estás en tele te dicen hazte una pieza para la radio entra en la radio pues ya sabes que en la radio tienes que hablar y dar paso con nombre y apuntos a la persona que va a entrar porque no la estás viendo en la televisión esto pues no se hace pero son esas pequeñas y adaptar el lenguaje porque en la televisión es muy descriptivo y en la radio todo esto el oyente tiene que imaginárselo ¿no? entonces bueno has de adaptar un poquito el lenguaje pero el mensaje en el fondo es el mismo es pura información es la información pues eso es la más fresca que existe ¿no? muy bien teníamos teníamos alguna pregunta Joan pregunta no sé si esta también es para Abel si se puede acceder solo a las prácticas de APUN a partir de tercero creo que eso Abel lo sabe mejor que yo yo he tenido alumnos de no me acuerdo creo que son cuarto tercero y cuarto creo tercero y cuarto ¿no? ¿no Abel? bueno a nivel legal por así decir o de normativa interna de la universidad desde primer día de primero se pueden hacer prácticas en entidades públicas y privadas otra cosa es lo que esa entidad pública o privada prefiera ¿no? porque al final es una negociación un acuerdo ¿no? puede ser que en este caso APUN pues le interese disponer ya de algunos estudiantes que hayan tenido cierto rodaje ¿no? o que hayan pasado por ciertas asignaturas para poderlos incorporar y sacar pues el mejor partido ¿no? tanto de los estudiantes de las prácticas como también la entidad en este caso entonces va a depender de cada programa o de cada entidad pero desde primero desde el primer día se pueden hacer ya prácticas y el único requisito es contar con esta condición que es de ser estudiante y simplemente eso obviamente ya hay programas específicos o hay colaboraciones específicas donde determinados medios dicen mira pues aquí en primero pues a lo mejor no vas a poder sacar todo el partido ¿no? preferíamos que te incorpores pues cuando ya tengas más rodaje entonces bueno sería sería concretarlo en cualquier caso vale Miguel pregunta Miguel Antonio ¿cuáles son las bolsas de trabajo? Gala creo que has dicho para verano ¿no? sí pues a ver la bolsa de trabajo pero se refiere a las prácticas o se refiere a cuando se configura la nueva bolsa de trabajo esto hasta las oposiciones no se renovó la nueva bolsa de trabajo ahora existe que es la del 2017 y se va ampliando en función de las necesidades que va teniendo la empresa pero las necesidades técnicas también quiero decir de todas las categorías esto es la empresa la que va decidiendo en función de esas necesidades las prácticas suelen salir yo no sé cuando el observatorio las publicita pero suelen salir para verano es decir yo creo que hacemos al final de mayo o primeros de junio hacemos la selección y salen para esos tres meses de julio agosto y septiembre suelen ser el año pasado no se pudieron hacer por la pandemia pero los dos anteriores sí que se hicieron sí que se hicieron ya os digo la gente contentísima y nosotros contentísimos yo yo súper satisfecha porque es que la gente curraba muchísimo o sea y además es que venían preparados vienen muy preparados los yo creo que el miedo es a saber nunca ha trabajado en esto y a ver si se me va a dar bien se te da bien si tienes ganas se te da bien y siempre tienes las primeras semanas a un redactor a tu lado que es un poco el que hace de tutor que te está ayudando te está echando una mano tanto en la agenda como en ese plan B que todos los periodistas siempre tenemos que tener preparados porque muchas veces nos dan un contacto nos dicen llama a fulanito y hace el tema de las vacunas y ese persona te dice pues no quiero hablar pues tienes que buscarte siempre ese plan B de cómo hago este tema pero el tema tiene que salir a no ser que bueno que haya ocurrido una desgracia o que no sea posible o que la información haya cambiado pero yo creo que sobre el verano sobre mayo o así en el observatorio ya os ponéis en contacto con ellos en cualquier caso aprovecho la oportunidad para seguir en contacte para que necesites y coordinar este tema y bueno y Alilo también os lo he compartido en el chat que obviamente pues sabéis que os tenéis que manejar mínimamente en el tema del valenciano con lo cual aprovechar la oportunidad de la plataforma Yo os digo que no me llevo comisión pero tenéis una herramienta gratuita y fenomenal en la Universidad Miguel Hernández pues para mejorar vuestras destrezas en valenciano tanto en valenciano como en inglés con lo cual tomad muy buena nota y aprovecho ya hasta último os he compartido también en el chat el formulario para poder acreditar vuestra asistencia esta jornada y si además os apuntáis en esta formación complementaria que os he comentado pues bueno poder disponer de este medio crédito solo eso Muy bien ¿preguntas? Ah sí me tengo otra Parece que tienes un problema con el micro Rafa Hola Ahora mejor Ahora mejor Ya Los cascos del chino no funcionan a veces Este A ver esta pregunta puede ser un poco general pero quería saber qué tipo de estrategia recomiendan dos, tres profesionales que ya han hablado para que una persona que todavía no ha hecho prácticas y quiera empezar a hacer prácticas pues se ponga en contacto con distintas agencias por ejemplo la APUNT lo digo porque desde hace dos años he estado intentando empezar a hacer prácticas en medios de comunicación y creo que he estado aplicándolo mal o haciéndolo mal y no he podido llegar a concretar algo el año pasado por la pandemia por ejemplo entonces me gustaría saber la opinión de la gente profesional ya entonces Sergio yo creo que eres tú el que mejor puede contestar yo puedo contestar desde el punto de vista público que lo que puedes hacer a mí me puedes enviar un email pero de nada me sirve si no hay un aquí hay un proceso público que eso bien como te he dicho por las prácticas ¿vale? por el estar muy al loro de las prácticas y luego como os he comentado unas oposiciones que unas oposiciones es un proceso abierto a todo el mundo después hay un baremo y según esas notas de las oposiciones y el baremo pues sale en las plazas pero te da opción a estar en esa bolsa de trabajo que yo creo que es lo interesante porque además Apunto no solo hace informativos acordaros que también hay muchísimas horas de entretenimiento y ese entretenimiento lo hacen productoras o sea y ahí sí que hay un campo abierto a hacer muchísimas cosas hay muchísimas productoras y es ponerte en contacto buscar las productoras que hay ponerte en contacto con ellas porque continuamente están buscando a gente para hacer programas no sé si Sergio te puede contestar más pero yo creo que que es importante yo antes de entrar por la bolsa en Apunto preparé un guión para justo para Apunto me presenté a un programa y estaba haciendo guiones estaba yo guionizando una serie que estaba preparando en Apunto para una perdón para una productora yo sobre todo te he dicho antes de diferenciarse incluso a la hora de pedir un trabajo es decir tú ten en cuenta la persona que recibe 20-30 currículums ahí va a recibir una foto un expediente académico y una experiencia profesional pero algo más dulce hazlo fácil visualmente que sea un currículum llamativo ponle incluso una carta de motivaciones un texto de en qué eres bueno por ejemplo arriba yo pondría Sergio Sierra Flores pues no sé comunicador y periodista ¿cuánta gente va a poner eso? 300 con algo diferente no te estoy pidiendo que cojas una foto y te hagas una foto desnudo entre palmeras evidentemente sino esa diferenciación no ese mire me llamo Sergio soy una persona carismática que ha trabajado en un lado del periodismo en el otro lado del periodismo que tiene muchas ganas de demostrar su valía porque me he formado en esto me interesa en esto me adapto fácil puedo aportarle esto puedo aportar algo diferente un jefe de redacción un coordinador está absolutamente abierto a ello porque ya tengo una persona que me lleva los datos ya tengo una persona que me va a hablar de deporte ya tengo una persona que me va a hablar de cultura ostras pero a lo mejor no tengo una persona que me va a hablar de vacunas ahora mismo te has leído los últimos 30 ensayos de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Moderna a lo mejor tu diferenciación está ahí esa diferenciación yo sí que siempre adjuntaría una carta de motivación y de qué es lo que puedo aportar yo creo que por ahí pueden ir los cielos un poco para hacer prácticas y luego si tú ves que ya hay mucha gente que ha optado unas prácticas búscate tú unas búscate tú un sitio donde te guste trabajar oye a mí me gustaría trabajar en este sitio tú luego vas a la Oseo Latero Ocupacional y llegas a un acuerdo y el sitio lo has decidido tú estás el primero en la lista han visto que eres tú el que tiene la iniciativa y te lo van a dar seguro yo tengo para aportar me gustaría preguntarte ¿en qué estás optando? ¿qué ámbito del periodismo estás o qué te gustaría hacer? pues este año no he optado en nada prácticamente pero el último por ejemplo la última puerta que toqué fue Tele Elche empezar a hacer prácticas vale en la tele bueno ¿sabes que hay un compañero de la UMH dirigiendo el informativo? sí este se llama Salva ¿no? sí ha salido directo ah da clase es mi profesor de comunicación vale no lo sabía es de mi promoción yo lo que añadiría todo lo que te ha dicho Sergio y Gala que es básico que aproveches lo que estás haciendo en la carrera en este momento quiero decir te mandan a hacer un reportaje que bueno te ha salido medio bien pídele no sé si es posible si lo puedes subir a una web y tener ese enlace añadirlo al currículum porque tú en este momento piensas que no has hecho nada no has hecho ningunas prácticas pero llevas cuatro años haciendo periodismo o tres años o lo que lleves entonces un reportaje bueno que tengas o algo que te que te haya gustado como lo hayas hecho no pongas el reportaje del cinco pero pon con el material que ya estés haciendo para clase incluyera en el currículum incluyelo pues sacando pecho de mira lo que he hecho luego ellos van a descubrir que es de la carrera pero pero tú ponlo como tu trabajo de hecho no sé si estáis ya trabajando en el TFG pero yo he recibido muchos currículums de mi TFG es de este tema entonces yo ya sé que esa persona está interesada en eso lo que te ha puesto lo que te ha dicho Sergio un poco en el en la descripción de que estás interesado también lo refleja los temas que tú eliges a la hora de trabajar en la carrera porque en la carrera generalmente son temas libres entonces por donde vayas tirando eso también le va a servir a la persona que te seleccione y más si tiene un texto o algo que leer tuyo o en este caso de tele una pieza montada o lo que sea tú lo subes a un repositorio y le pones el enlace puede ser que pinche y puede ser que te vea y le intereses o por lo menos te diferencias del resto de gente yo por mi parte Rafa lo que te recomendaría por complementar un poco lo que te han comentado los compañeros que han tocado aspectos muy interesantes pues la diferenciación el buscar cuáles son tus fortalezas o qué aspectos puedes poner en valor yo te recomendaría sobre todo que echaras un vistazo a la formación que ofertamos en el observatorio ocupacional porque tenemos un taller específico que denominamos de empleabilidad 2.0 donde te vamos a ayudar sobre todo a lo que es esa parte de contacto con empresas muchas veces pues vamos los 100 de siempre a las 20 empresas que conocemos todos entonces bueno ver que hay un rango más amplio que a veces desconocemos de hecho nos apoyamos en bases de datos de empresas pues para que podáis dirigiros a lo mejor a entidades que se nos puedan escapar y luego tratar de trabajar también pues ese contacto el que información transmites haces llegar a la empresa hacer un seguimiento de ese contacto entrenamos también esa llamada ese currículum que tiene que ser muy motivador y donde al final pues se trata de que llame la atención entonces recomendarte que realices esta formación que tenemos online tenemos una serie de materiales que te podemos hacer llegar y luego también sesiones donde nos conectamos a una sala de Google Meet y ya vemos cada caso un poco de una manera más particular pero bueno efectivamente pues diferenciarse y aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten hay por aquí también en el chat una pregunta de Alexander Expósito que comenta si un licenciado en periodismo puede opositar para ser docente en secundaria y si es obligatorio cursar un máster para ello en cuanto al máster sí es decir hay que cursar el máster en formación del profesorado para tener esa capacitación ese requisito y lo que ya se me escapa a mí un poco son las especialidades a las que por lo general desde el mundo del periodismo se puede optar como docente ni secundaria ahí ya no sé si alguien quiere tomar el testigo tiene que ser que si como yo que he hecho el máster de formación en profesorado y es una de las salidas que también tengo planteadas creo que tienes que tener 24 créditos de la materia en partir es decir cada asignatura generalmente troncal suelen ser 6 créditos si quieres ser profesor de lengua y literatura tendrías que tener 4 asignaturas de 6 créditos 24 créditos en total acerca de la materia yo por ejemplo con mi plan de estudios de la UMH podría ser profesor de lengua y literatura de geografía y historia porque antropología incluso entra dentro de esa rama luego también podría ser en FP en procesos de comunicación también que hay una rama muy interesante pero creo que tienes que tener 24 créditos de la materia en partir más la carrera más el máster en formación del profesorado muy bien gracias Sergio gracias por las respuestas por cierto que no alcancé a agradecer alguna pregunta más sí yo tengo una pregunta para Gala en este caso ¿quins son los requisitos que se demandan para poder acceder a hacer prácticas en la punta a más de la buena actitud y todos esos que he comentado te contesto en castellá porque hay gente que no habla valenciano que no entienden valenciano lo más importante es el valenciano es lo que se pide yo creo que es el C1 el que se pide el nivel C1 y después eso que tengas habilidades en valenciano escrito y hablado y yo creo que es y las habilidades en cuestión de radio y televisión que vosotros aprendéis en la carrera es que no hay mucho más pasáis una entrevista y unas pruebas creo que las pruebas son una noticia la última que se hizo era una noticia de radio una noticia de radio yo llevo unos teletipos y sobre esos teletipos y unas pastillas que llevé unas pastillas unos cortes de voz se hizo una noticia de radio otra noticia para la televisión la noticia de la televisión se presentó en directo y ya te digo de esas 12 personas 6 o 7 salieron seleccionamos a 6 o 7 y una pena porque todos tenían muy buen nivel es decir fue difícil tener que seleccionar a esas personas porque no estaba muy claro es decir todos tenían un gran nivel así es que por eso os animo os animo a que lo intentéis y después hablando este alumno que nos comentaba cómo acceder a un medio de comunicación el otro día me llamaron de cable world porque están organizando no sé si la tienen ya abierta la televisión en elche os lo digo porque eso también es una buena opción para poder acceder a un primer puesto de trabajo seguramente si optáis a poder hacer prácticas allí este verano ya estarán seguramente establecidos es una buena plataforma para poder empezar para poder empezar a trabajar pero yo te digo yo creo que las ganas es lo que más yo cuando viene una persona y tiene ganas de trabajar y todo lo que le dices lo que le propones te lo va comentando te dice sí pues porque yo lo haría así y demás a mí me parece que es estupendo esto lo otro ya viene solo ya te digo lo otro ya cómo trabajar cómo cómo llevamos a cabo nosotros a cabo la noticia y cómo pues eso contactamos con las fuentes y demás eso ya se va adquiriendo con el tiempo es un poco tener paciencia con uno mismo y poco a poco hacerte tu agenda y demás pero las ganas son muy importantes y vosotros tenéis mucho nivel o sea ya te digo de cuando yo hice la carrera a vosotros hay un abismo hay un abismo sobre todo porque salís con muchísima práctica y la radio sobre todo en radio tenéis muchísimas habilidades más de las que pensáis Muy bien gracias Gala ¿Alguna pregunta más? Yo sí Vicente quería comentar con respecto a lo que preguntaba Rafa antes y ha comentado Teleelch en Teleelch no solo está Salva también está Lidia Ferrandiz que también es alumni de aquí y que está trabajando allí al final el tema de diferenciarse es importante sois muchos los que estáis estudiando los que habéis estudiado los que van saliendo cada año y tenéis que encontrar ese hueco de esa forma de que os vean de forma diferente es complicado pero hay que hacerlo no recuerdo ahora mismo en qué entrevista hace poco en Alumni estaba entrevistando a un titulado sí Adrián de informática que está en la empresa de Angry Birds en Finlandia y entonces yo le preguntaba por el éxito de tener o sea de estar trabajando ahí y entonces me estuvo contando cómo lo había conseguido tal no sé qué y digo pero y fue el primer currículum que mandaste y dice no ese verano mandé aproximadamente 200 claro a veces solo vemos la parte de ostras mira que suerte que ha tenido que lo ha conseguido sí ha tenido suerte que en uno de sus 201 currículums lo han cogido el tema de las prácticas es lo mismo hay que hay que currárselo mucho y luego hay que tener la suerte que a lo mejor te gusta cortar jamón haces lo de cortar jamón y resulta que conoces aquí eso hay infinidad de casos que te podría contar uno de ellos por ejemplo se dio en una jornada de empleo de periodismo de hace creo que fueron tres años vino una alumni a dar una ponencia este mismo año también vino el fundador de Maldita.es uno de los fundadores a dar una conferencia en la comida posterior donde estaban los dos comenzaron a hablar y ahora mismo ella trabaja en Maldita.es en el tema de redes sociales quiero decir al final hay muchas coincidencias pasan muchas cosas pero hay que currárselo muchísimo y es complicado vale muchas gracias bueno tienes razón sí Abel el micro perdón ahora sí bueno ahora sí he compartido en el chat un dato de un alumni no sé si oficialmente es miembro porque no sé si está de alta pero bueno es Jessica creo que de la primera promoción en periodismo o de las primeras y también trabaja en televisión no en tele pero creo que en elche televisión o en fin otro de estos de estos canales y de nuevo reiterar que aquellas personas que queráis acreditar la asistencia que firméis por favor porque estoy viendo que el formulario se ha movido pero sois bastantes más las personas conectadas que las que habéis firmado bueno pues creo que hemos llegado ya al límite de tiempo y ya tenemos hace un rato está la decana de la facultad de ciencias sociales y jurídicas Carmen Victoria Escolano la tenemos ahí hola Vicente hola a todos y también tenemos a Félix Arias que es el vicodecano de periodismo que van a van a clausurar esta jornada ¿quién empieza? ¿Félix o yo? como queráis dale tú Carmen empieza tú si quieres vale bueno pues buenos días a todos estamos celebrando hoy unas jornadas de empleo más de una de las titulaciones de la facultad de ciencias sociales y jurídicas de Elche hoy le ha tocado el turno a las jornadas de periodismo y del doble grado en periodismo y en comunicación audiovisual dos grados en esta facultad sobre todo el doble grado bastante reciente de hecho todavía no tenemos todos los cursos implantados pero son dos grados bueno como ya se ha comentado aquí con unos contenidos y con un programa docente bueno que yo creo que favorece bastante las salidas profesionales dos grados que tienen una gran demanda una gran demanda siempre tenemos estudiantes que se quedan en espera y una gran proyección bien es por lo tanto para mí un placer estar acompañándoles en este momento de clausura y quiero agradecer en primer lugar al observatorio ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche que es el que bueno pues desde siempre ha organizado estas jornadas a Abel que lo estoy viendo pues y a todo su equipo pues agradecerle su esfuerzo su dedicación el empeño que cada año van poniendo en la organización de estas jornadas de empleo para cada uno de los títulos con el fin de facilitar y de favorecer la empleabilidad de nuestros egresados bien el objetivo de estas jornadas de empleo como en todas las demás es poner encima de la mesa las salidas profesionales que tienen los estudiantes universitarios cuando finalizan sus estudios del grado en periodismo y del doble grado en periodismo y en comunicación audiovisual los estudios universitarios del grado en periodismo y del doble grado en periodismo y comunicación audiovisual aunque se ha comentado aquí que a veces es complicado encontrar trabajo pero ofrecen varias salidas profesionales bien la primera salida que yo siempre digo que existe es la de continuar formándose continuar especializándose y para eso tenemos másteres y tenemos programas de doctorado aquí dentro de la propia facultad para los estudiantes que estén en periodismo y en el doble grado bueno pues tenemos un máster en innovación en periodismo y también tenemos un programa de doctorado multidisciplinar donde también pueden acceder los estudiantes de estas titulaciones y en el campo de las salidas profesionales pues bueno sabéis que existen diversas ocupaciones diversas salidas como redactor como reportero como presentador como director como investigador como docente que se ha comentado se acaba de comentar aquí en los últimos momentos que me he conectado pues existen salidas profesionales en a través de oposiciones tanto en secundaria como en formación profesional como incluso en la propia universidad o existen también otro tipo de oposiciones en administraciones públicas para los que terminen sus estudios de periodismo y de y de doble grado en comunicación en periodismo y en comunicación autovisual bueno y y como aunque es difícil como se ha comentado aquí a veces es dificultoso encontrar bueno pues la empresa o el lugar donde se puede trabajar hay que como se ha dicho también enviar muchísimos currículos y estar muy encima pero eso pasa en todas las titulaciones en casi todas las titulaciones tenemos que preocuparnos nosotros los egresados vosotros bueno pues en buscaros vuestro perfil profesional pero lo que sí me gustaría a mí aquí resaltar es que en los últimos años se ha abierto un nuevo camino sobre todo con la nueva era tecnológica para vuestras titulaciones han surgido nuevas necesidades han surgido nuevas tendencias y nuevas ocupaciones como pues gestor de portales editor de contenidos y están demandando tanto en el sector público como en empresas privadas este perfil sobre todo en las empresas yo soy del ámbito yo soy bueno yo soy licenciada en economía y y en el ámbito empresarial están demandando sobre todo en los departamentos de marketing están demandando profesionales bueno pues con conocimientos de de estas nuevas tecnologías que eso lo estáis estudiando vosotros y en las promociones de hace varios años pues no no tenían estos estudios contemplados dentro de sus planes de estudios por lo tanto yo creo que que se abre un camino prometedor se abre un camino interesante para los egresados en periodismo y en el doble grado en periodismo y en comunicación audiovisual si al si al grado en periodismo le agregamos ese doble ese ese grado en comunicación audiovisual es decir sumamos dos grados que está en esta facultad se ofrece como os améis pues se ofrece se suma un valor añadido y bueno pues obviamente las salidas profesionales se incrementan además de las salidas profesionales típicas del periodismo pues tenemos también las salidas profesionales como guionista cámara montaje producción gestión de contenido audiovisual freelance como o los nuevos community manager que son salidas que requieren una formación y un perfil mucho más a lo mejor especializado adaptado a los medios de comunicación bien a lo largo de esta mañana habéis tenido la oportunidad de asistir a tres interesantes conferencias impartidas por diferentes profesionales con diferentes perfiles del ámbito del periodismo y de la comunicación audiovisual habéis tenido a una periodista de investigación un redactor y una coordinadora o gestora de una televisión valenciana ellos a través de sus experiencias pues os han dado su visión sobre las salidas y os han indicado además algunas de esas salidas profesionales a las que podéis acceder una vez que hayáis finalizado vuestros estudios bien por lo tanto desde aquí y en este momento quiero agradecer a los profesionales que han intervenido y a los profesores universitarios su dedicación su tiempo su aportación y también pues su colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche que espero que podamos estrechar lazos y bueno pues ir más allá y además de en estas jornadas de empleo que podamos participar o colaborar en otros programas o en otras actividades interesantes tanto para el ámbito académico como para el ámbito profesional bien gracias a los moderadores y a los vicedecanos que son que han intervenido a Paco Martínez y a Vicente Pérez y también a los responsables de las titulaciones a los vicedecanos de periodismo y de comunicación audiovisual a Feliz Arias y a Rocío Cicuentes bueno pues ellos son los que se han preocupado por todos los detalles y bueno al final han concretado este programa excelente e idóneo creo para que se hayan alcanzado los objetivos propuestos bien nuestro agradecimiento también a las empresas que han participado en estas jornadas de empleo a PUNC a la sexta y también bueno al UNI de la de la UMH y como digo espero que podamos seguir colaborando en el futuro en otros en otros proyectos bien y solamente me queda agradeceros a los estudiantes vuestra asistencia a estas jornadas espero que hayan sido interesantes para vosotros y que hayamos aportado nuestro granito de arena para ayudaros a decidir sobre vuestro futuro inmediato no me queda más que desearos mucha suerte y bueno pues muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Javi pues no sé si hablo yo un poquito y cerramos o cuál es el plan sí cierras tuya vale nada yo creo que es que lo habéis dicho todo y además creo que es un excelente resumen el que ha hecho nuestra decana a mí me parece que se han tocado aspectos fundamentales en esta jornada me alegro mucho de ver ahí a Sergio que lo hemos tenido en el máster y lo hemos tenido en la carrera y además creo que lo has explicado muy bien a Agus que repite es una campeona y abusamos de ella porque es que como lo haces también y creo que motivas mucho a los a los estudiantes y además confieso que que te dedicas a la especialidad que a mí más me motiva que es el tema de periodismo de datos y periodismo de investigación así que creo que a mí me encanta siempre que hables a los alumnos y yo veo aquí a muchos estudiantes que yo he tenido en tercero en el primer cuatrimestre y además creo que han preguntado mucho y muy bien y yo creo que viene muy bien que escuchen estas valoraciones de profesionales para que se den cuenta de que lo que les explicamos no es algo gratuito sino que creemos que les sirve para su formación y para encontrar su lugar en este sector que a mí me parece que es apasionante y bueno y luego por supuesto muchísimas gracias a Gala por darnos su visión de un medio que yo creo que está haciendo las cosas en mi opinión las está haciendo ahora muy bien en la parte de informativos nosotros por ejemplo tuvimos el año pasado a Raquel Ejerique bueno el cuatrimestre pasado para hablarnos de sus reportajes y bueno sobre todo del caso Cifuentes y de cómo se está haciendo en Apunt y nada yo creo que incidiría solo en una cosa que nos ha contado que ha incidido también Alex que yo creo que también lo ha hecho muy bien que es que pues sí hay que tener suerte pero hay que currárselo mucho yo creo que eso es fundamental o sea estamos yo siempre intento transmitir eso a nuestros estudiantes que tener la carrera tener el título es solo la condición mínima ¿no? lo indispensable pero con eso no basta tenemos que tener mucho más tenemos que encontrar aquello en lo que somos buenos tenemos que encontrar aquello que es nuestra pasión y resaltar de alguna manera yo siempre les insisto a mis estudiantes en que desarrollen otras habilidades complementarias pues el que sea muy bueno haciendo fotos que haga muchas fotos y que se las muestre y que sea especialista en eso que no tengamos miedo a explorar otros mundos como por ejemplo pues el diseño gráfico la programación que no tengamos miedo a a meternos en otros sectores en yo creo que estamos en una profesión en la que se toca se toca con muchas con muchas otras disciplinas con la sociología con la antropología con la ingeniería y es bueno que no dejemos solo que que los que están fuera entren en nuestro cámbito sino que nosotros salgamos también y ocupemos esos lugares ¿no? entonces yo creo que eso es necesario para que tengamos salidas en este en este mundo que yo creo que es apasionante nada no digo más que yo creo que ya está todo muy bien dicho y son ya horas de terminar muchísimas gracias de verdad a todos los que habéis asistido a Abel por la coordinación y bueno sobre todo a Vicente por esa estupenda coordinación y muchas gracias y espero que que nos haya servido y que sigamos aprendiendo que yo creo que es lo fundamental que sigamos aprendiendo cada día muy bien Vicente cierra tú bueno pues nada un placer haberlos tenido a todos y a todas aquí muchas gracias a a los ponentes que que nos ilumináis con vuestra con vuestra visión desde fuera desde pues pues el hacerles ver a los chavales y a las chavalas pues lo que pueden hacer cuando cuando acaban no darles un poquito de luz y y ayudarles un poco y y animarles también sobre todo no y nada ha sido fenomenal todo lo que habéis aportado y pues muchas gracias y y los chavales pues adelante a trabajar y a y a crearse un un perfil relevante vale para poder encontrar un un buen puesto de trabajo y un y un y un y un hueco profesional vale muy bien bueno pues muchas gracias nos vemos gracias a todos gracias 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 por ver el video.